Bueno, antes de todo, tengan ustedes muy buenos días. También aprovechar para saludar a los ciudadanos del Distrito de Santiago de Caos. Bueno, acerca del acontecimiento que ha pasado en esta discoteca BID, por el momento no nos hemos constituido como autoridades para ver si tienen sus documentos en regla, que es lo que necesariamente tienen que tener para poder tener una licencia de funcionamiento. Pero veo que solamente con ver, visualizar, pienso que no debe tener en este caso la licencia de funcionamiento, porque es el Puro Luna, es el segundo piso, que pueda atentar contra la vida del cuerpo de salud de las personas quienes, en este caso, ingresan a ese local. Es decir, estamos hablando que no habría una seguridad adecuada. Claro, no, una seguridad adecuada. En este aspecto, defensa civil debe declararlo improcedente. ¿En qué sentido? En el sentido de que no cuesta con las infraestructuras, pues. Bueno, ¿y qué sabe de este caso, de este corte que hubo a un DJ de esta discoteca, no? El día domingo 27 de octubre, vamos a ver. Tuve conocimiento de este caso, inclusive yo estuve en la Comercería Nacional de Castario. Para decirles que el conducto regular cuando una persona es víctima, en este caso, de cortes, llámame lo que es un atentado contra la vida del cuerpo de salud. El conducto regular es registrar su denuncia ante la Comercería Nacional y, supuestamente, si es de gravedad, es hospitalizarlo, ¿no? Y después ya, de acuerdo al médico de camisera, tiene que dar, en este caso, cuál ha sido su diagnóstico y darle al perito. Para que él, en este aspecto, dé a los días de reposo que tiene que tener, los días de atención facultativa y también de reposo. Entonces, netamente dicen que ha sido 20 días, pero aún persiste todavía el joven con las heridas, persiste todavía el que está delicado. Ha perdido su trabajo también. Por eso yo digo, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Yo no me voy a parcializar ni con una ni con la otra parte. Yo tengo que ser imparcial en este aspecto. Me da mucha pena de que hasta el momento el chico esté todavía con las secuelas, con las heridas, que esté netamente grave como... Está postrado en cama. Postrado en cama. Y, sinceramente, es algo indignante. Ya, supuestamente, ya tiene conocimiento, porque desde que denuncian, registran ante la Comisaría Nacional de Cartabio, ya ellos han elevado la denuncia a distancia mayor que es el Ministerio Público, y en sus manos ya lo tendrá el fiscal. Y él tendrá que hacer, en este caso, el seguimiento del caso. Y, en conclusión, sacar un diagnóstico de todo lo que ha pasado, de ver cómo han sido las cosas y qué es lo que puede ser.